El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Pulgemón, y otros exmiembros de su gobierno viajaron a Bruselas, Bélgica, tras haber sido destituidos por haber declarado la independencia de la región catalana, ubicada en el noreste de España. Fuentes oficiales confirmaron este lunes que el dirigente nacionalista viajó acompañado de varios exconsejeros y que sostiene una agenda de reuniones con partidos nacionalistas en la región de Flandes. El viaje se da después de que un funcionario belga declaró el domingo que Puigdemont y su gobierno podrían pedir asilo en Bélgica, pero momentos después el primer ministro belga, Charles Michel, desautorizó la oferta. De acuerdo con la televisión pública catalana TV3, Puigdemont podría comparecer este lunes desde Bélgica para explicar su situación, toda vez que su viaje se realizó el mismo día que la Fiscalía General del Estado español presentó dos querellas en su contra por rebelión, sedición y malversación. Algunos medios españoles consideran que el dirigente nacionalista y los demás exmiembros de su gobierno pedirán protección a Bélgica para enfrentar desde allí a la justicia española. Notimex.